Venezolanos toman las calles para sacar al dictador Nicolás Maduro. Los venezolanos se han volcado a las calles para respaldar la candidatura de Edmundo González. Deseándoles bendiciones, bendiciones a todo el pueblo de Dios en general. Bienvenido a su espacio Tiempo Finales Bíblico, su hermanito Willy Pavel. Increíble, pero cierto. El pueblo venezolano quiere sacar de ahí a Nicolás Maduro a como de lugar. Ya le tienen su rival, su pupilo, que le llaman Edmundo González Urritia. Edmundo González, hermano, es un escritor, profesor venezolano, que fue embajador en Argentina. La gente entiende que Edmundo González es el que reúne la condición para ser rival de Nicolás Maduro, hermano. Y tiene mucha popularidad en Venezuela. La gente está tirada a las calles, hermano, apoyando a Edmundo González. Él nació en el 1949, edad 74 años, hermano. La victoria, venezuelas. Mira cómo está el pueblo en Venezuela, hermano. Venezolanos toman las calles para sacar al dictador Nicolás Maduro. Los venezolanos se han volcado a las calles para respaldar la candidatura de Edmundo González, que en solo dos semanas ha sobrepasado la intención de voto del dictador, volviéndose el gran favorito para ganar las elecciones. Y es que no hay dictadura eterna, ni pueblo que la resista. Así mismo, no hay dictadura eterna, hermano. Miren, las elecciones de Venezuela están así, en una expectativa terrible, hermano. La gente quiere saber qué es lo que va a acontecer. Porque es que mucha gente en Venezuela no quiere a Nicolás Maduro ahí, otros sí. Y a este hombre se le está dando un respaldo masivo tremendo. Las últimas encuestas muestran Edmundo González como virtual ganador, con el 80% de las preferencias, mientras que Maduro apenas araña el 20%. No, eso en encuestas, hermano, yo no estoy muy confiado en eso, porque quien hace la encuesta siempre hay alguien que está a favor de su candidato, y siempre va a hacer la encuesta, hermano, poniendo a su candidato adelante, con el mayor porcentaje. Entonces, por eso que yo digo siempre es mejor esperar las elecciones. Y así se sabrá. Pero si hablamos de rechazo, el 93% de venezolanos manifiesta estar disconforme con el gobierno de Maduro, y que ha llegado el momento de iniciar una nueva era en la historia venezolana. Pero esto no es de ahora. La carrera por recuperar a Venezuela de manos del monstruo socialista ha sido larga. Acuérdense también, hermano, de Guaidó. Acuérdense que le lanzó, hermano, fue a sacar a Nicolás Maduro de ahí. Y no pudo, hermano. Con todo lo que hizo, los escándalos, aún con la ayuda de Estados Unidos, no pudo. Con víctimas y persecuciones. En un inicio, el gobierno vetó la candidatura de María Corina Machado, luego de que avanzara en las primarias. Posteriormente, anuló la candidatura de su sucesora, Corina Lloriz. Pero no pudo hacer lo mismo con Edmundo González, que pasó desapercibido a ojos del dictador. Y hoy los 10 principales partidos de oposición se han unido bajo la candidatura de Edmundo. ¡Guau! Pues mire, hicieron un pacto frente patriótico. O sea, hicieron un pacto frente patriótico. Que eso da muchos resultados. Pero también hay que ver si los partidos que están haciendo el pacto todos reúnen votos. Porque hay pactos que se hacen con diferentes partidos, pero un solo partido no reúnen ni 50 votos. O sea, este pacto funciona. Es cuando todos los partidos que hacen el pacto, hacen la alianza, van a trabajar y cada uno tiene una expectativa, una proyección de que van a sacar muchos votos. Así sí podrán sacarlo. Con un pacto frente patriótico, hermano, en Venezuela. Ahí sí. Donde todos los partidos, todo, 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 donde quiera que haya partido, sea pequeño, grande, se unan para sacarlo del poder. Así sí lo pueden sacar. Hasta que no se demuestre lo contrario que le estoy diciendo, porque el dinero compra votos. El dictador está desesperado. En su enfado, Maduro prohibió a la oposición salir en televisión. No les dejan montar estrados. No les permiten alquilar equipos de sonido. Acuérdense, activa la campanita de este canal de YouTube. Tienen prohibido imprimir volantes y afiches, y ni siquiera pueden hospedarse en hoteles. Sin embargo, la gente está con Egmundo, y se suben hasta los techos de las casas para poder escuchar el mensaje de María Corina Machado, que se ha posicionado como la jefa de campaña. El movimiento de oposición se fortalece cada día. Cuando a María Corina le prohibieron subirse a un avión, comenzó a recorrer el país pueblo por pueblo, llevando el mensaje de libertad. Pueblo que visita, pueblo que se llena con mítines masivos, con voys de motocicletas, lágrimas de reencuentro, y miles y miles de abrazos. Todo Venezuela está de acuerdo en que la dupla ganadora es Egmundo Bolsales y María Corina Machado. Escucha hermano, ahí están. O como han empezado a decir sus votantes, Egmundo para todo el mundo. Los venezolanos ya le perdieron el miedo al dictador, y hoy se hacen presente en las calles, llegando a desafiar a la policía. Un convoy compuesto por cientos de motorizados siguen día y noche a María Corina, en su recorrido por el país, para que no desaparezca misteriosamente a manos del régimen. Pero no se oyen gritos de venganza, sino de libertad. Ya habrá tiempo después para juzgar a Maduro y su séquito por sus crímenes. Pero ahora lo más importante es devolverle la libertad a Venezuela. Nadie puede detener este movimiento. Es momento de la libertad. Acuérdense, activa la campanita de este canal de YouTube. El dictador posee el poder militar, la policía, los jueces, la televisión, el congreso, y todos los fondos del gobierno. Aún así, se encuentra estancado en las encuestas. Y en su desesperación, ha llenado las calles, los estadios, y hasta las universidades, con imágenes del mandatario. Sin embargo, le falta lo más importante, el corazón y el apoyo de la gente. Claro, ya hace falta la aceptación del pueblo. Hoy millones de migrantes están regresando para votar por Edmundo González y quedarse en Venezuela a trabajar por su país para que así los niños puedan tener una vida mejor. Los migrantes no eligieron partir, no eligieron estos 25 años de miseria. Pero ahora pueden votar para que no se pierdan más generaciones de venezolanos. El régimen de Maduro está muerto. No tiene nada más que ofrecer. El chavismo no tiene ideología, no tiene modelo económico, ni siquiera aliados internacionales. No es de izquierda ni es de derecha. Claro, casi no tienen aliados internacionales porque acuérdense que Estados Unidos es la capital de América Latina. Es la potencia número uno. Y Venezuela es anti Estados Unidos, hermano. El país que no está con Estados Unidos, su economía no va a crecer mucho. Por ejemplo, Cuba, Bolivia, Chile, Nicaragua y ahora Perú no tanto, pero Perú un poco. ¿Qué hacen ellos? Van y se refugian donde Putin, Rusia. Es simplemente un grupo de ladrones que busca perpetuarse en el poder. Y como no le queda credibilidad, solo les resta insultar y agredir a Egmundo González, llamándolo cerdo o candidato de los gringos. Sin embargo, no podemos confiarnos. El chavismo no tiene intención de hacer una transición democrática. Funcionarios dentro del gobierno aseguran que Maduro va a intentar eliminar la candidatura de Egmundo González, modificando la constitución. Y si no es posible, suspendería las elecciones bajo la amenaza de una guerra con Guyana. Además, trascendió que los colectivos chavistas financiados por el gobierno estarían buscando enfrentamientos enfrentamientos en las calles con los partidarios de Egmundo González para así arrestar al candidato, acusándolo de apología a la violencia. Nicolás Maduro está dispuesto a todo para permanecer en el poder y evitar pasar una vida en prisión. Detrás suyo están Rusia, Irán, Corea del Norte, China y las peores dictaduras del mundo. Ahí está, hermano. Increíble lo que está pasando en Venezuela. Increíble, pero cierto. Así está Venezuela ahora mismo, hermano. El pueblo está tirado a la calle. Ahora, ¿qué usted cree? ¿Qué usted cree? Comente lo que usted está pensando ahora mismo sobre Venezuela. ¿Nicolás Maduro será presidente 2024 hacia adelante? ¿O qué? ¿O será Enmundo González que tiene una buena acogida en Venezuela? Pero oremos, hermano. Oremos porque Nicolás Maduro se ha refugiado en el pueblo cristiano. Gloria al Señor. Muchos dicen que buscando los votos que está y otros dicen que no. Pero yo lo que quiero es que oremos por Venezuela para que sea el Señor tomando dominio y control de Venezuela. Amén. Amén.